Estados Unidos es considerado como el principal país desarrollado en el que sus habitantes trabajan de manera excesiva, en jornadas que superan las 8 horas diarias e incluso se extienden hasta los fines de semana. Ante esto, el Instituto Costarricense de Turismo impulsa la campaña llamada Save the Americans o en español Salvar a los Americanos. La iniciativa busca rescatar a los estadounidenses del exceso de trabajo, mostrándoles a Costa Rica como el refugio natural idóneo para disfrutar al máximo del periodo de vacaciones. Esta campaña de publicidad también va dirigida al mercado de Canadá, bajo el nombre Save the Canadians. Datos del Instituto Costarricense de Turismo revelan que cerca del 50% de las llegadas internacionales al país corresponde a Norteamérica, siendo Estados Unidos el principal mercado emisor de turistas para Costa Rica. Las autoridades además señalan que esta campaña está dirigida a ciudadanos estadounidenses y canadienses porque se caracterizan por ser viajeros experimentados, comprometidos con la sostenibilidad y con altos ingresos y niveles de educación.